En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, glora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vida contemplativa, vida mística, ha existido siempre en la Iglesia de Cristo. Siempre. Es decir, desde que hay cristianismo. Si nosotros miramos la experiencia de los apóstoles, hay momentos de intensa contemplación entre los cuales siempre recordamos la transfiguración. Nadie duda que esa es una experiencia intensa, que llena, que marca, que alimenta. Luego, las experiencias con el resucitado. Luego encontramos en el mismo Pablo, cuando él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y que oyó cosas que no se pueden pronunciar en lenguajes humanos. Es decir, que vida cristiana, contemplativa y mística, no es un fenómeno posterior o agregado, sino que es algo que está desde siempre. Y si lo pensamos bien, es perfectamente natural, porque el Señor Jesucristo, de tal manera nos fascina, de tal manera nos colma, de tal manera nos atrae, podríamos decir, nos amarra con esos lazos de amor de los que habló el profeta Oseas. Que es apenas natural que algunas personas sientan el impulso de decir, con él me quedo y me quedo para siempre. Me quedo para siempre. Este impulso que viene del Espíritu Santo y que nos lanza sin cesar hacia el corazón de Jesucristo, luego se ha ido concretando, podríamos decir ese verbo, se ha ido concretando en vidas específicas, llamados específicos, carismas específicos. Así, por ejemplo, encontramos a un Antonio, que por muchos es considerado el padre de la vida monástica, ¿no? Antonio Abad, que siente ese impulso irreprimible de dedicarse por entero a la oración y a la penitencia. Y es interesante en la vida de San Antonio, como él, que tenía una hermanita, dice, es la biografía, que dejó a su hermana encargada donde unas vírgenes, dice. O sea que ya había mujeres que llevaban alguna forma de vida consagrada en aquel tiempo. Ese don del Espíritu Santo es una expresión de lo que la Iglesia es y de lo que la Iglesia espera ser. La Iglesia ya es novia desposada con Cristo, pero espera ser completamente suya, completamente de Él. La vida contemplativa hace como una anticipación de ese llamado, que es un llamado universal de la Iglesia. Hace presente de modo anticipado ese ser y esa vocación de la Iglesia. De modo que cada contemplativo y cada contemplativa es un recordatorio permanente de la primacía de Cristo, del absoluto de Cristo, o de aquello que decía la gran Teresa de Jesús, solo Dios basta, Él es suficiente, Él lo llena todo. Siendo un gran carisma, tiene varias expresiones, podemos decir. Por eso encontramos distintas órdenes o familias contemplativas. Dentro de ellas, en esta ocasión, pues nos vamos a centrar en nuestra familia dominicana. Y si miramos qué es lo propio de la vida contemplativa dominicana, lo que asoma inmediatamente es la palabra. Podríamos decir que el rostro específico, el sello propio de nuestra vida dominicana contemplativa, es lo que hemos tomado como título de estas pequeñas reflexiones. Es desde la palabra, desde la palabra. Incluso históricamente lo podemos ver con claridad. Ya el primer monasterio, en Prulla, en 1205, es como el fruto, fruto encarnado, fruto visible, de la predicación de la santidad de este apóstol del siglo XIII, que es nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Entonces, de ahí surge el título y la orientación de esto que vamos a compartir. Vamos a hablar de vida contemplativa dominicana y vamos a describir esta vida. Yo me atrevo a llamarla vida nuestra, porque en primer lugar es de vosotras en el monasterio, pero también debe ser vida nuestra la de los frailes. Entonces, faltamos gravemente a nuestra vocación si perdemos esta dimensión. Creo que nos volveríamos simples altavoces, siempre con el peligro de ser utilizados por otros para llevar sus propias agendas y lanzar sus propios mensajes. Entonces, esta vocación contemplativa nuestra es desde la palabra. En cada una de estas charlas, lo que queremos acentuar es una de las dimensiones de lo que va haciendo la palabra. Algo que duele mucho al leer el Evangelio de Juan es toda aquella parte de las controversias entre Jesucristo y algunos judíos, principalmente autoridades judías. Esto lo encontramos en varios capítulos, por ejemplo, el 6, el 7 de San Juan. Y una de las expresiones que utiliza Cristo es, mis palabras no entran en vosotros. Palabras que no entran. Por supuesto, para que la palabra pueda dar fruto, pues tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que llegar. Por eso el primer punto es la llegada de la palabra, que va a ser el centro de esta primera reflexión. La palabra que llega, porque claramente si no llega, si se estrella con una especie de resistencia, de roca, pues entonces no hay nada, no hay nada. Como decía de modo gracioso un sacerdote allá en mi país, él decía, estas bancas, otros lugares dicen bancos, estas bancas de la iglesia, oyen todas las homilías, todas, pero nada cambia. Porque la palabra, pues no entra, no entra en ellas, no están hechas para eso. Parece que es la misma razón por la que encontramos en el capítulo 36 de Ezequiel, aquello de os daré un corazón nuevo, os arrancaré el corazón de piedra. Lo propio de la piedra es que rechaza. La piedra no deja que entre, y en primer lugar no deja que entre la palabra. Por eso los lugares con mayor eco, pues son los lugares que tienen piedra, porque la piedra rechaza inmediatamente, la palabra rebota, la palabra rebota en la roca. Entonces lo del corazón de carne es en primer lugar un corazón que pueda recibir la palabra. Si nos vamos a la historia de Salomón, el famoso sueño de Salomón, cuando Salomón recibe esas promesas de Dios, esa especie de carta abierta, pídeme lo que quieras, Salomón lo que dice es, dame un corazón que sepa escuchar. Un corazón que sepa escuchar, un corazón que no sea de piedra. Así que lo primero está en la llegada. Pero luego, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace la palabra? Porque el camino de la palabra afuera es fascinante. Cuando uno se pone a pensar, y lo pienso más cuando estoy en mi país o cuando estoy en América, cuando uno se pone a pensar todo el recorrido que ha hecho el Evangelio para poder llegar a donde yo vivo, pues allá en Colombia, cuando yo pienso cuántos mártires, santos, doctores, predicadores, misioneros, y en primer lugar, apóstoles, todo el camino que tuvo que hacer la palabra, predicada en arameo, en hebreo, en latín, en griego, en español, hasta que al fin llega a nosotros. Es decir, el camino, llamémoslo exterior de la palabra, es asombroso, es bellísimo, pero todavía más bello, es el camino interior de la palabra. Es decir, lo que empieza a suceder en mí, lo que empieza a suceder en ti, cuando la palabra es recibida, cuando la palabra es acogida. Y es ahí donde se define el acto contemplativo típicamente dominicano, cuando la palabra empieza a hacer camino adentro de nosotros. Porque existe el peligro de que yo tome la palabra a la manera de un cartero. Eso como que hay menos ahora, creo, con tanto medio electrónico. El cartero, el de toda la vida, pues es el que lleva los paquetes, las cartas. Pero el cartero ni se supone ni debe leer lo que entrega. Él recibe la carta y entrega la carta. No es parte parte de su deber, no es parte de su trabajo y de hecho sería una falta grave si él pretendiera leer lo que se dice ahí. Eso significa que el cartero transmite algo sin en realidad entenderlo. Lo ha tenido en su poder, lo ha tenido, pero lo ha entregado sin asumirlo, sin entenderlo. Algunas veces, y aquí estoy pensando sobre todo en nosotros los sacerdotes, algunas veces eso nos puede pasar a nosotros. Es decir, que aprendemos a usar la palabra. La usamos. La usamos para, qué sé yo, decir una humilía. La usamos para preparar una catequesis. La usamos para dar un consejo. Pero es una palabra que ha llegado a nosotros y ha sido sólo recibida como en el despacho exterior y de ahí ha pasado a su destinatario. Entonces, esa palabra no ha llegado realmente a nosotros. ¿Qué sucede? Es la pregunta hasta cierto punto provocadora. ¿Qué sucede cuando la palabra sí entra? ¿Cuál es el camino que hace esa palabra adentro de nosotros? Ese es el recorrido que nosotros queremos hacer. Hay una promesa que todos la conocemos, ¿no? Está en el profeta Isaías. Dice el Señor la palabra no volverá vacía. O sea que la palabra va a dar, quiere dar un fruto. Pero aquel pasaje de San Juan nos recuerda que lamentablemente nosotros podemos frustrar la palabra. Podemos frustrar la potencia de la palabra. Cuando Cristo se queja y en cierto sentido recrimina a aquellos judíos mis palabras no entran en vosotros, pues eso está indicando que lamentablemente uno puede frustrar la palabra. Y uno la puede frustrar pues básicamente cuando se las ingenia para no oírla. Entonces básicamente lo que vamos a plantear está en cuatro, ¿no? Son cuatro puntos. El primer punto que es el de hoy es la llegada el segundo punto es el triste pero es solo uno así que ánimo. Segundo punto es la negación porque es necesario que nos exploremos. Uno a veces no quiere entender, uno a veces no quiere oír y es necesario hacer un poquito el ejercicio al que nos invitan los santos ese ejercicio de conocernos y de escrutar el corazón para ver si acaso estaré yo negándole su trono a la palabra. Estaré negándole su potencia a la palabra. Si yo quizás estoy haciendo el papel del cartero y solo estoy recibiendo y pasándole a otro, pues el ejemplo típico es cuando uno oye por ejemplo una homilía y está todo el rato pensando que esto lo oyera fulano, que esto lo oyera la otra, ahí estás haciendo el papel del cartero porque lo que estás diciendo es esto no es para mí sino que esto pase y siga para allá pero lo interesante es cuando llega a ti y tú la recibes la haces tuya entonces nuestra primera reflexión se va a llamar la llegada nuestra segunda reflexión se va a llamar la negación que repito esa es la la predicación pues un poco triste porque es triste es triste que nosotros le digamos que no al Señor ahí vamos a ver el ejemplo de un rey que recibió un oráculo lo recibió por escrito ahí queda de tarea a ver quién hace la tarea para mañana recibió un oráculo por escrito y a medida que iba oyendo el oráculo empezó a cortar pues ese era un rollo era lo que se escribía en esa época y entonces pues va cortando pedazos del rollo y como era invierno y había por ahí un fogón encendido un fuego encendido él iba cortando iba quemando iba cortando iba quemando o sea el ser humano tiene hasta esos extremos hasta esos extremos de de negarse casi con burla al poder de la palabra entonces hay que hablar de la negación esa será nuestra segunda charla la tercera charla es de mucho consuelo porque tenemos que salir de la tristeza de ese rechazo la tercera charla se refiere es una meditación sobre aquello que Cristo dijo a sus apóstoles y que es simplemente bello vosotros estáis ya limpios por las palabras que os he dicho entonces ahí vamos a hablar de la limpieza la purificación la llegada segundo la negación tercero la purificación y cuarto muy basado también en el evangelio de Juan el fruto el fruto porque podemos decir que cada santo es un fruto de la palabra los santos realmente son como páginas del evangelio podemos decir mirando a los ojos a los santos podemos decir el evangelio floreció en ti no se perdió no se perdió el evangelio en ti no se frustró el designio San Pablo dice que el designio de Dios en aquellas sinagogas que no aceptaron el evangelio se frustró por lo menos temporalmente se frustró mirar a un santo cualquiera de nuestros santos como nuestro querido padre Domingo como Tomás como Martín mirar a nuestros santos a nuestras santas es poder mirar a los ojos a una persona y decirle bienaventurada tú bienaventurado tú no se frustró no se perdieron esas humilías no se perdieron esas vísperas no se perdieron esos oficios de lectura no se perdieron no se perdieron porque porque tú eres la flor que hizo el evangelio tú eres una flor que el evangelio hizo y el perfume que tienes ese perfume espiritual precioso que tienes es el perfume de Cristo llevamos el aroma de Cristo entonces nosotros nos volvemos fruto esas son pues nuestras cuatro enseñanzas en esta ocasión la llegada luego punto triste la negación pues que hay que estudiarlo porque porque uno es terco y además no es solo que uno sea terco mira a veces uno no es ni tan malo es que uno no se da cuenta uno no se da cuenta que que uno puede estar negando uno puede estar negando el amor de Dios y puede estar negando el poder de la palabra uno mismo no se da cuenta no todo es maldad eso es muy importante también recordarlo para la vida espiritual no todo lo que uno hace mal es por maldad a mí incluso me dijo una vez un sacerdote en una confesión me dijo es bueno que entiendas que la mayor parte del mal que hay en ti no es maldad si uno tiene cosas porque bueno uno es pecador y hay cosas que uno hace mal y las hace mal porque no las quiere hacer bien porque no quiero no quiero no quiero perdonar no quiero cambiar yo me quedo así hay cosas que uno hace podríamos decir de malo que es pero muchas es también por error por fragilidad por ignorancia por algo santo Tomás de Aquino en su famosa oración para antes del estudio habla de la doble oscuridad en que ha nacido el pecado pero también la ignorancia entonces en el tema este de la negación pues no vamos simplemente a revolcar nuestros pecados sino darnos cuenta que muchas cosas no son ni por maldad sino son pues por debilidad por ignorancia ahora bien si a uno lo van sacando de la ignorancia y uno quiere perseverar en lo que está haciendo mal pues ya tienes peligro de que quizás lo estás haciendo ya no por ignorancia sino por obstinación tuya o por lo que sea entonces la llegada la negación la purificación y el fruto esas son nuestras cuatro charlas centrémonos entonces en la primera que es la llegada la llegada cuando entendemos que todos los bienes nos vienen llegan a nosotros con la palabra de Dios uno pensaría uno pensaría que la llegada de la palabra de Dios es amable no es tan fácil en las expresiones en los términos que he puesto en nuestra pizarra o tablero lo que he puesto es un recordatorio de algunas escenas de la Biblia que nos muestran que la llegada no es amable la llegada en general no es amable ¿por qué no es amable? pues porque uno ha escogido su camino y la palabra pues finalmente me va a conducir a un camino que no es el que yo llevaba por algo existe la palabra conversión entonces conversión es que yo llevaba una ruta y ahora el Señor me lleva a otra ruta entonces las primeras experiencias y muchas veces las experiencias más auténticas de la llegada de la palabra pueden ser muy incómodas y pueden ser dolorosas y pueden ser desconcertantes la primera que tengo aquí es la pregunta pregunta que significa interpelación interrogante si nosotros buscamos en la escritura la primera vez en que se citan por así decirlo palabras textuales de Dios pues esas palabras son las que dijo a Adán y a Eva y esas palabras son interrogantes esas palabras son preguntas recordemos después del pecado pues estos dos oyen los pasos del Señor pero no se sienten cómodos con el Señor es decir el pecado hace que Dios me incomode el pecado vuelve a Dios un intruso en mi vida por eso la llegada de la palabra que es la llegada del Señor muchas veces parece la llegada de un intruso un intruso que viene a cambiar lo que yo tengo pensado planeado un intruso que viene a cuestionar lo que yo estoy haciendo un intruso que viene incluso a robar donde está lo del robo pues Jesús lo dice si el dueño de casa supiera cuando va a llegar el ladrón pues no le dejaría abrir un boquete y ahí a quien se está refiriendo a la llegada de Dios al corazón humano entonces Dios para el pecador llega como un intruso como un entrometido como un ladrón ladrón que me roba que ladrón que me roba el futuro que yo hubiera tenido el futuro que yo hubiera tenido y eso quiere decir que ese encuentro no hay que presumir que sea amable luego vamos a ver en el tema del sabor que tiene su parte dulce también o sea que no es completamente cierto que todo sea incomodidad pero yo quisiera que partiéramos de la base de que la llegada de la palabra con mucha frecuencia no es amable no es amable y casi podemos decir que hay que preocuparse si la palabra es demasiado amable a mis oídos porque tal vez estoy oyendo lo que a mí me gusta oír y no lo estoy oyendo a él Lucas capítulo 6 Jesucristo pone como sello de la verdadera profecía que produce incomodidad no es amable hay de vosotros dice Cristo si todos hablan bien de vosotros porque ese es el sello de los falsos profetas el falso profeta es el que tiene palabras dulces para todos el que parece que los va a poder complacer a todos ese es el falso profeta entonces tiene que haber una cierta incomodidad un lenguaje que solo me confirma que solo me aprueba que solo me reafirma a mí y cada uno repito tiene que hacer suyo este lenguaje porque si tú empiezas a pensar ojalá esto lo oyera ojalá esto lo esté pensando ojalá esto lo entienda ya arruinaste lo que estamos tratando de hacer tú aplícalo a ti y yo lo aplico a mí entonces un lenguaje que solo me confirma un lenguaje que solo me que solo me acaricia que solo me deleita con altísima probabilidad es un lenguaje que no viene de Dios no viene de Dios entonces tenemos ejemplos en la Biblia cuando estaba esa situación tan terrible comienzos del siglo VI antes de Cristo cuando empieza la presión del imperio caldeo y las amenazas de que va a caer la ciudad de Jerusalén entonces se producen profecías y la situación es muy confusa en esa época porque había unos profetas que decían tranquilos tranquilos tampoco es para tanto nos vamos a poner tan nerviosos no tranquilos resulta que entra Nabucodonosor a Jerusalén profana el templo y se lleva los vasos sagrados realmente es un asalto masivo gravísimo una profanación escandalosa se lleva todo eso y se marcha a su país la gente queda absolutamente consternada la gente queda como decís aquí queda hecha polvo y en ese momento empiezan una cantidad de profetas y empiezan a anunciar mira no es cosa de ponerse nervioso no es cosa incluso hay uno de ellos esta es la segunda tarea no sé si se recuerda cual fue la primera tarea la primera tarea es cual fue el rey que recibió un oráculo por escrito y empezó a quemarlo que eso es una de las profanaciones más directas a la palabra descrita en la biblia la segunda tarea es esta cual fue el profeta al cual se enfrentó Jeremías no digas el nombre si lo sabes porque esa historia es muy conocida cual fue el profeta al que se se enfrentó Jeremías y este profeta y no diré el nombre porque esa es la tarea este profeta le infunde al pueblo una gran seguridad gran seguridad incluso llega a decir antes de dos años y da la cifra antes de dos años volverán todos esos vasos sagrados como quien dice pues lo que ha sucedido es un asalto y un robo pero no os preocupéis el asalto no va a tener éxito porque todo va a volver al templo y la gente queda tranquila mientras tanto que le toca al pobre de Jeremías ay al pobre de Jeremías le toca algo terrible Jeremías ora en cierto sentido entra en confrontación con Dios se le desgarra el alma y lo único que logra ver Jeremías es esos vasos sagrados no van a volver y cuando vuelvan los caldeos vienen a destruir la ciudad y a esclavizarnos entonces hay dos versiones hay dos palabras y ambas se presentan como palabra de Dios hay una palabra que es la de este profeta cuyo nombre no digo hay una palabra que es la de este profeta que dice no os preocupéis nada de nervios esto va a pasar mira son cosas que pasan no te afanes no te afanes tanto ese es uno y por otro lado está Jeremías que tiene que decir no solo se fueron los vasos sagrados no solo se fue el tesoro del templo es que nosotros vamos a tener que irnos de aquí es que se va a acabar todo entonces se presentan dos cosas y ambas se presentan como palabra de Dios por supuesto la gente quiere creer aquella palabra que les parece más amable más dulce y entonces Jeremías se enfrenta públicamente con este profeta y le dice una palabra que ese profeta no quería oír y que el pueblo en torno menos quería oír lo que le dice Jeremías a este profeta es has infundido en el pueblo una falsa confianza y porque has engañado al pueblo en nombre de Dios estás predicando rebelión contra Dios y como estás predicando rebelión contra Dios porque dices que Dios dijo lo que no había dicho te tengo una noticia este año te mueres o sea que es terrible no porque aquel hombre había dicho antes de dos años antes de dos años y lo que le dice Jeremías es no 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 hay que esperar los dos años este este año te mueres y ese hombre se murió ese año o sea que la palabra incómoda resultó ser la palabra cierta y por eso si la palabra no es incómoda yo casi que debo sospechar yo casi 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 que debo sospechar una palabra que no me llama a cambio le debo poner muchos interrogantes unos retiros espirituales que no me sacudieron debo poner un interrogante algo falló tal vez falló el predicador tal vez yo estaba muy mal dispuesto tal vez mi atención estaba muy dispersa tal vez no entendía estaba distraído que se yo que se yo pero unos retiros espirituales que no me sacudan no 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 esto no está bien algo anda mal aquí algo anda mal tiene que pasar algo tiene que pasar algo por eso por eso por eso Amos compara la palabra de Dios al rugido del león acaso ruge el león sin haber encontrado presa entonces tiene que haber rugido del león el león de la tribu de Judá tiene que haber rugido del león el que me predica y me predica pero no me sacude no me mueve a conversión algo anda mal algo anda mal ahí aquí hay trampa aquí hay algo que no es aquí hay algo que no es porque si te pones a examinar cuál es la diferencia entre ese profeta y Jeremías descubres que sólo hay una pequeña diferencia Jeremías está clamando por la conversión mientras que ese profeta dice hablar de parte de Dios y no pide conversión lo que no pide conversión algo anda mal algo anda mal por supuesto es conversión al Señor es conversión a su gloria es conversión a la cruz es conversión al evangelio es conversión a aquello que no me gusta probablemente no me gusta entonces Dios me interpela Dios me quema Dios me quema por eso el mismo Jeremías es que Jeremías es clave en este en este esto no le cabe la palabra retiro algo tan corto pero en esta pequeña serie Jeremías es clave clave porque Jeremías vive el drama de la palabra de una manera intensísima pues recordamos que él es el que dice cuando encontraba palabras tuyas las devoraba y es también el que dice yo trataba de callar la palabra pero era dentro de mí como un fuego que no podía reprimir hasta que tuve que volver a hablar sabiendo que hablar probablemente me iba a costar la vida pero tuve que hablar es como un fuego o sea claramente claramente este hombre nos está mostrando algo un poquillo nos está mostrando algo de lo que hace la palabra en nosotros tiene que quemar tiene que quemar tiene que producir purificación tiene que producir cambio lo que solo me confirma en mis ideas en mis planes en mi estilo en mi manera tal vez no es eso no significa que uno tenga que cambiar todo cada vez que oye un sermón por supuesto que no pero hay algo dentro de uno que le hace ver cuando le han tocado sus intereses cuando le han tocado su Isaac porque cada uno de nosotros tiene un Isaac y es necesario saber que Dios el Dios verdadero no se detiene frente a tu Isaac por supuesto ese Isaac te lo va a devolver como se lo devolvió a Abraham Dios te va a devolver tu Isaac son varios predicadores que yo me acuerdo ahorita origen es el que dice que cuando Isaac no fue sacrificado es decir cuando Abraham recupera vivo a Isaac era como una imagen de la resurrección del Señor así como el ofrecerlo en sacrificio era como una imagen de la cruz del Señor entonces un Dios que no se atreve con mi Isaac es un Dios que tal vez me he inventado yo tal vez me lo he inventado ya esto va anunciando lo que es la segunda charla la de la purificación porque básicamente la purificación consiste en que Dios va encendiendo y encendiendo lámparas de intensísima luz dentro de nosotros y al encender esas lámparas nos va mostrando pues los ídolos que se nos han ido metiendo y cuando Dios muestra los ídolos uno se va dando cuenta que esos ídolos en realidad son una pantalla que no está dejando ver al Dios verdadero porque lo grave del ídolo casi más que la maldad que nos hace cometer es el tiempo que nos hace perder tú solo tienes un recurso para alcanzar a Dios tu tiempo si se te acabara ese recurso ya no podrías en cierto sentido la única riqueza que cada uno de nosotros tiene es el tiempo y es tan riqueza el tiempo que sin la riqueza del tiempo ninguna riqueza es riqueza de que te puede servir el conocimiento o el dinero o las tierras si se te acaba el tiempo es lo que dice Cristo en aquella parábola lo que has acumulado para quien será o sea lo tienes todo pero ya no tienes tiempo y si lo tienes todo y no tienes tiempo no tienes nada lo has perdido todo entonces el ídolo nos hace daño pues porque en primer lugar tuerce nuestro amor apartándolo del Dios verdadero pero el ídolo nos hace daño sobre todo porque nos hace perder tiempo y el tiempo es todo lo que tienes para crecer en el amor el tiempo es todo lo que tienes para crecer en el amor entonces por eso una persona que esté de verdad enamorada de Jesús que yo creo que todos hemos conocido alguien así una persona que de verdad pero en serio esté enamorada de Cristo es una persona que tiene una especie de avaricia del tiempo en el sentido de que entiende que cada día es mi única posibilidad de crecer en el amor es la única posibilidad de avanzar en el amor y el número de días que me queden es el número de oportunidades que me quedaron que pueden ser muchas o pueden ser pocas entonces Jeremías experimenta la palabra la palabra que llega que le llega a él la experimenta como un fuego un fuego que no lo deja quieto uno no puede quedarse quieto cuando se está quemando un fuego que no lo deja quieto ahora hablemos del sabor el tema del sabor es muy interesante porque hemos enfatizado todo hasta ahora pues hemos enfatizado todo aquello de la incomodidad que trae la palabra y el cuestionamiento que trae la palabra pero resulta que la palabra no es solo amargura tampoco tampoco por lo menos en dos libros de la Biblia un libro es el de Siquiel y el otro libro es la tercera tarea para mañana se habla de como la palabra tiene un sabor que al principio es dulce dice entonces tenemos que explicar por qué la palabra si tiene algo de dulce y en qué sentido es dulce eso lo tenemos que explicar entre otras razones para entender por qué uno se puede engañar a ver si logro explicarme yo mismo que Dios me ayude lo que queremos decir es esto a ver por qué la palabra es dulce pues la palabra es dulce porque nosotros estamos hechos para la verdad estamos hechos para la verdad las tres potencias del alma según nuestra doctora de la iglesia Catalina de Siena pues son el entendimiento la voluntad y la memoria según el esquema que ella sigue que es el esquema propio de la predicación de San Agustín ahí es donde uno ve lo presente que estaba Agustín en la iglesia de aquella época según el esquema propio de la predicación de San Agustín entonces tenemos entendimiento voluntad y memoria y el entendimiento el de cada uno de nosotros suspira por la verdad y la voluntad suspira por el amor y la memoria suspira por el poder por aquello que impacta por aquello que por aquello que importa eso es lo que uno recuerda uno recuerda lo que es poderoso lo que importa y uno quiere querer al amor y uno quiere entender la verdad ese es el esquema llamémoslo antropológico de Catalina entonces como nosotros estamos hechos para la verdad es evidente es evidente que hay algo deleitable en la palabra pues la palabra es la verdad tu palabra señor es la verdad y tu ley y nuestra libertad dice un canto tu palabra señor es la verdad entonces claro que hay algo deleitable en la palabra por supuesto que hay algo deleitable pero hay un personaje de la Biblia que es Herodes Herodes el hijo Herodes el del tiempo del ministerio público de Cristo Herodes el de la época de Juan Bautista hay una hay un rasgo de Herodes Herodes se deleita en la palabra pero no la obedece a Herodes le parece dulce la palabra de hecho uno de los evangelistas nos dice que Herodes escuchaba con gusto a Juan y que le consultaba cosas a Juan y como Juan no le cobraba entonces tenía consejero santo y sabio gratis le consultaba cosas a Juan o sea que Herodes se deleitaba en la predicación de Juan por eso la palabra es dulce porque la palabra trae verdad y esa verdad es un apetito es una necesidad fundamental del corazón humano uno está hecho para la verdad uno quiere la verdad y la busca pero una cosa es quedarse solo con ese dulce porque si te quedas solo con ese dulce no llegas a la otra parte que es la parte pues amarga ¿no? porque tanto en el libro de Ezequiel como en el otro libro ese otro te toca averiguar cuál es en ambos casos se dice que la palabra también es es amarga es amarga entonces a veces es como si uno quisiera fíjate que la Biblia la Biblia es bellísima ¿qué pasa? como Dios lo describe dice cómete este librito ¿no? el librito va a ser dulce en la boca ¿cierto? y después dice te va a amargar las entrañas ¿qué pasa? esto va a sonar feo ¿qué pasa si yo quiero quedarme con el dulce? que entonces no quiero tragar porque si es amargo en las entrañas quiere decir que no quiero tragar y si yo tengo algo dulce y no lo trago pues ya sabes lo que voy a hacer lo voy a escupir lo voy a vomitar entonces ¿qué es lo que hace Herodes? lo que hace Herodes es hacer buches hacer gárgaras con la palabra y escupirla se quiere quedar solo con el dulce porque lo que Dios le dijo a Ezequiel es cómete el libro será dulce en tu boca pero amargará tus entrañas y Herodes quería quedarse solo con el dulce y cuando quieres quedarte solo con el dulce en tu boca quiere decir que no quieres tragar y si no quieres tragar terminas vomitando la palabra terminas escupiéndola no la haces en realidad tuya entonces quiere decir que la verdadera llegada de la palabra ¿cuál es? tiene que ser dulce porque la entiendo pero tiene que ser amarga porque me cambia ahí tienes un buen resumen de esto la palabra tiene que ser dulce porque la entiendo porque si no entiendo nada a ver si no entiendo nada pues se pierde ¿no? como si a uno le estuvieran predicando que se yo en un idioma que uno no entiende para nada empiezan a predicarme que se yo en tailandés pues no entiendo nada de tailandés como se dice en este país no me entero no me entero lo que me están diciendo entonces esa palabra no me va a dar fruto la palabra tiene que ser dulce dulce porque la entiendo dulce porque me fascina la palabra tiene que fascinarme y tiene que ser dulce pero luego también la palabra tiene que ser amarga y tiene que ser amarga porque me golpea tiene que ser amarga porque me convierte tiene que ser amarga porque me cuestiona porque me quema y si yo me quiero quedar solo con la palabra dulce es porque estoy escupiendo lo que Dios me da no lo estoy comiendo y como todos sabemos eso se llamaría bulimia espiritual y si tú tienes bulimia espiritual pues no te alimentas si tú lo que comes lo vomitas si tú lo que comes lo trasbocas o lo escupes no te alimenta no hizo nada en ti entonces la palabra tiene en realidad los dos sabores en su llegada la palabra tiene el sabor de del dulce porque la entiendo la palabra hay que entenderla hay otro pasaje inesperado que nos muestra esto mismo ese otro pasaje es el capítulo sexto de San Juan también nos muestra de un modo inesperado lo que estamos diciendo aquí como es Cristo nos dice llevan ya tres días conmigo te acuerdas no cuando la multiplicación de los panes ¿por qué llevaban tres días con él? porque estaban fascinados fascinados con él fascinados con su palabra y en otro lugar el mismo evangelio de Juan dice todo el pueblo estaba pendiente de sus labios ¿cómo sería oírle predicar? era como un deseo ¡ay por favor! no te calles así como hay otra gente que la gente dice ya cállate pero pero con Jesús era por favor por favor que no se acabe esto como el que come un banquete por favor que esto no se acabe que no se acabe que no se acabe entonces la gente ya llevaba tres días con él tres días llevaban con él o sea que estaban fascinados la policía del tiempo del tiempo la policía del templo fue enviada ¿no? por los sumos sacerdotes para que fueran allá ¿no? id y prended al tal Jesús ese ¿y qué pasó? pues ya sabemos ¿no? la policía del templo llegaron y cometieron un error oírlo apenas empezaron a oírlo y a oírlo y a oírlo ya que vamos a agarrarlo más bien que siga que siga que siga ya no fueron capaces de agarrarlo de atraparlo de encarcelarlo o sea que es dulce es dulce entonces hay que ¿cómo debo recibir la palabra? ¿debo recibirla como dulce y como amarga? parece una contradicción que no lo es que no lo es ¿por qué? porque tiene que ser dulce porque yo la entiendo algo debo entender no podré entender todo a ver ¿quién podrá decir que entiende todo? no, no, no de ninguna manera ni la Santísima ni la Santísima Virgen no ¿yo cómo voy a poder entender todo? yo no lo entiendo no lo entiendo todo ella misma tenía que guardar cosas en su corazón y meditarlas porque no terminaba de entender pero la palabra tiene que ser dulce si tengo que entender algo si tengo que entender algo y tengo que entender lo suficiente para entender que tengo que cambiar tengo que entender algo y tengo que entender lo suficiente para entender que tengo que cambiar y cambiar probablemente es tocar a mi Isaac tengo que entender eso y ahí es cuando la situación es amarga ahí es cuando es amarga porque entonces ahí es cuando el Señor me dice mira es que es la senda estrecha es que es el camino empinado es que es la ruta de las persecuciones y muchas veces de posponerse esa es la que te toca a ti pero habiendo tantas rutas pues la tuya es esa la tuya es esa espada ¿no? eso lo dice ¿quién? la carta a los hebreos vamos a terminar esta reflexión yo esperaba que la gente dijera no pero que pesar que se termine vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar esta reflexión con una anotación exegética sobre ese pasaje famoso ¿no? la palabra de Dios es viva y eficaz más tajante que espada de doble filo penetra hasta las junturas del alma hasta lo profundo del ser y realmente dice hasta la juntura del alma y del espíritu entonces vamos a hacer una pequeña explicación sobre eso y con esto terminamos nuestra primera reflexión de este ciclo bueno una pregunta que resurge periódicamente es ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu en ese texto de carta a los hebreos? y también hay un texto famoso que sale en completas ¿no? que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo permanezca sin reprocha creo que es algo así como dice ¿no? hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo entonces surge la pregunta al fin ¿cómo es la antropología bíblica? es bipartita, alma y cuerpo o es tripartita, espíritu, alma y cuerpo esa discusión o esa conversación más que discusión esa conversación se vuelve todavía más aguda cuando nosotros pensamos en lo que dice la carta a los hebreos que esta espada llega hasta la frontera hasta la juntura como que es que dice entre alma y espíritu bueno hagamos esa pequeña explicación si nosotros miramos vamos a apoyarnos en textos de San Pablo porque claramente todo esto proviene de la tradición paulina nos apoyamos en textos de Pablo Pablo nos habla de lo que es el hombre que tiene solo alma y nos habla del hombre que tiene espíritu entonces hay unos términos griegos que conviene oírlos alguna vez entonces el hombre que tiene solo alma él lo llama el ánthropos lo escribes con TH el ánthropos y lo llama el ánthropos psíquicos ese psíquico se escribe como psicología P-S-I ¿no? psíquicos con K-O-S lo puedes escribir al final resulta que la palabra psijé lo puedes escribir con una J o con una X la palabra psijé P-S-I-J-E que en griego es con una ETA psijé significa alma por eso tenemos la palabra psicología tenemos psiquiatría y todas las que tienen ese psico ¿no? psicoanálisis y todo aquello entonces psijé en griego significa alma y Pablo habla del ánthropos psíquicos y Pablo opone claramente que eso es lo que yo quiero destacar Pablo opone claramente el ánthropos psíquicos del ánthropos neumáticos ese neuma se escribe con la letra P luego la letra N ¿no? neumáticos que lo puedes poner también con K y para él son dos realidades muy diferentes atención el ánthropos psíquicos es el que está regido simplemente por la lógica de este mundo es el que piensa las cosas como las piensa el mundo es decir hasta donde da la naturaleza humana naturaleza que todos sabemos está herida por el pecado entonces el ánthropos psíquicos es decir el que solo tiene alma el que solo tiene alma un alma que no ha sido tocada por la acción de la gracia eso es lo que significa salió bien esa definición ¿qué es ánthropos psíquicos? ánthropos psíquicos es el estado del ser humano antes de ser tocado por la gracia por consiguiente ya te imaginas que es el ánthropos neumáticos entonces ¿qué será el ánthropos neumáticos? es el ser humano cuando ya ha sido tocado por el neuma neuma ¿qué es? pues el espíritu entonces ¿qué es el ánthropos neumáticos? es el hombre ánthropos que ha sido ya tocado que ya ha sido transformado que ya ha sido ungido ya ha sido penetrado por la acción del espíritu entonces para Pablo para Pablo el ánthropos psíquicos es decir las personas que solo tienen alma pero que no conocen o no han recibido la noticia de la gracia no la han recibido en su corazón son ánthropos psíquicos por otra parte los que han conocido y han recibido la noticia de la gracia y han acogido el don del espíritu esos son ánthropos neumáticos entonces ¿qué indica espíritu? en ese lenguaje de espíritu alma y cuerpo espíritu no es una parte más del ser humano sino es la condición del ser humano en cuanto tocado transformado por la gracia entonces la palabra espíritu es como una abreviatura de lo que la gracia ha hecho en ti y la expresión alma y cuerpo ¿qué es? lo que tú eres por naturaleza entonces la expresión espíritu alma y cuerpo ¿qué significa? significa lo que la gracia ha hecho en ti y lo que tú eres por naturaleza lo que tú eres por naturaleza es alma y cuerpo pero si tú que eres alma y cuerpo has sido tocado por la gracia entonces tú también tienes espíritu es decir el espíritu ha hecho obra en ti es lo que santo Tomás llama la gracia creada el espíritu santo es la gracia increada el espíritu santo como persona divina es la gracia increada es eterno como el padre y el hijo mientras tanto la gracia creada que es la obra que el espíritu santo ha hecho en ti entonces en el lenguaje de Pablo antropos neumáticos es aquella persona como persona humana es alma y cuerpo pero es aquella persona que ha conocido y se ha abierto al don de la gracia entonces lo que la gracia ha construido en ti eso se llama espíritu eso es lo que el espíritu ha hecho en ti espíritu alma y cuerpo ¿qué significa? espíritu alma y cuerpo quiere decir lo que la gracia ha hecho en ti lo que en ti hay de sobrenatural porque Dios lo ha puesto en ti y lo que tú eres por naturaleza bueno esta explicación nos sirve para volver a lo de la espada que es nuestro tema en esta ocasión entonces ¿qué quiere decir lo de la espada? observa que la carta a los hebreos dice que la espada penetra hasta las junturas del alma y el espíritu según esta explicación que acabamos de dar sobre lo que significa la palabra espíritu que es la obra de la gracia en ti lo que el espíritu santo ya ha podido hacer en ti eso es lo que significa la palabra espíritu ahí sabiendo que espíritu significa eso entonces ¿qué significa que la palabra está en la frontera entre el alma y el espíritu? quiere decir que la palabra es la que te muestra hasta donde te has dejado transformar y ahí si como diría mi sobrina wow la palabra es la que te muestra hasta donde ha llegado la obra de Dios en ti llegar porque no dice otra cosa dice llega hasta las junturas entre el alma y el espíritu es decir lo que tú eres por naturaleza y lo que has empezado a ser por gracia eso es lo que significa esa frase es de una profundidad que yo encuentro maravillosa o sea me causa escalofrío es que me causa asombro entonces la carta a los hebreos está diciendo es la palabra de Dios la que te muestra hasta donde has dejado obrar al Señor hasta donde porque es la frontera entre lo que tú eres por naturaleza y lo que has empezado a ser por gracia entre lo que tú eres hombre viejo y lo que has empezado a ser hombre nuevo entre lo que tú eres tu vida pasada llamada a conversión y lo que estás llamado a ser tu vida nueva el sí que le has empezado a dar a Dios hasta allá quiere llegar la palabra entonces volvamos al sabor y la espada volvamos a eso y saquemos nuestras conclusiones que nos enseñó lo del sabor que para que la palabra llegue a mí y yo llegue a ser contemplativo tiene que ser dulce y amarga y la frase que ya hemos repetido unas veces es dulce porque yo la entiendo amarga porque me cuestiona me sacude y me llama a conversión y si no tiene ese ingrediente por favor ponle el interrogante si será o no será si estoy oyendo bien o no entonces eso en cuanto al sabor pero ahora en cuanto a la espada ¿cómo sé que la palabra ha llegado a mí? porque la palabra me pone me confronta me pone al frente de lo que yo soy por naturaleza por naturaleza significa no solo naturaleza abstracta filosófica sino lo que yo he hecho con mi propia naturaleza mi propia historia eso incluye mi familia las decisiones que he tomado probablemente la vida de pecado que he tenido entonces ¿cómo sé que he recibido la palabra? porque la palabra me pone así en el borde en el borde mismo me muestra el borde de qué es lo que yo soy por naturaleza qué es lo que yo he sido con mi carácter con mi temperamento con mis talentos con lo que yo tengo por naturaleza y lo que yo he empezado a hacer por gracia es la palabra la que me ilumina eso y por supuesto esa espada es muy adentro hay una frase de santo tomás que la he citado muchas veces y cabe también aquí y hay que citarla en latín porque me la aprendí en latín es solius dei est ilabi inanimam la he citado unas cuantas veces la clave está en el verbo ilabi con doble l ilabi que significa caer caer profundamente caer adentro que que en román paladino se dice escurrirse solo dios puede escurrirse profundamente en el alma como una cosa que se que entra 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 solo dios puede llegar allá y llega allá por su palabra y es su palabra la que en un momento dado te dice lo que tal vez nadie te diría porque no sabe como decírtelo porque no se atreve a decírtelo porque tiene miedo decírtelo dios si te lo dice y te lo dice con su palabra y te muestra la frontera entre lo que tú has hecho lo que tú eres por naturaleza y lo que tú estás llamado a hacer y por supuesto al mostrarte lo que tú estás llamado a hacer en ese momento en ese momento pues encontramos esto que hemos llamado la amargura ahí es cuando cuando uno llora con San Agustín y dice hay de mí que ni siquiera sé cuánto ignoro ahí es cuando uno dice y yo de qué me estoy perdiendo mira si el escuchar la palabra de Dios te lleva a eso yo creo que estás en una ruta de contemplación muy bella y muy alta muy bella y muy alta que la palabra te lleve a eso y yo de qué me estoy perdiendo me estoy perdiendo por qué pues seguramente por lo que vamos a ver en la siguiente predicación lo que me estoy perdiendo por terco por amarrao a mi pecado por lo que sea lo que me estoy perdiendo entonces la palabra esa espada que llega hasta el fondo es la espada que me hace ver pero yo de cuánto me estoy perdiendo por la vida que estoy llevando que Dios el Señor nos conceda conversión y que podamos recibir la palabra con el amor con que Él ha querido enviarla Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el amor y al Espíritu Santo con el amor y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ¡Gracias!